... Esto es, como todos los miércoles a las 8 de la noche, desde el fondo, en época de reclusión. Quédate en casa, pero quédate en casa leyendo, si puedes. Este programa tiene una interesante variedad. Corran la voz, circúlenlo, avisen, comenten, critiquen, discutan, preguntan. Estaremos en una cadena de grabaciones y al final estaré en vivo, en el chat, discutiendo y recordando. Dando anécdotas y dando salida a dudas, preguntas, inquietudias, inquietudes, injurias y de todo, total. No pasa nada. Lo bueno de la libertad de expresión es que admite juego amplio y revire. Vamos a arrancar con un poema muy querido por muchos de los que trabajamos en el Fondo Educal y la Dirección de Publicaciones. La poesía es un arma cargada de futuro de Gabriel Zelaya. Tendremos una entrevista con Valerio Máximo Manfredi desde Verona, donde se encuentra recluido, conversando entre las diferencias entre la novela y la historia y la combinación entre ambas. Eduardo Monteverde producirá el segundo capítulo de su serie sobre literatura y epidemia, esta vez sobre la peste negra. Tendremos una entrevista con Horacio Altuna, el dibujante de cómic, que se encuentra en Barcelona y que va a ser parte de los primeros cinco libros que se van a editar en la subcolección popular y novela gráfica popular cómic hacia noviembre, diciembre. Hablaremos también de editoriales independientes. Serra estará hablando con los compañeros de Minerva para cerrar el programa con una revisión de un libro de Martín Reyes, bien importante, la historia de Yeker, el banquero canalla que trató de vender México a través de los famosos bonos que se le dieron a los franceses, entre comillas, y dieron pretexto a la intervención de Napoleón III en México. Ahí Rocío y Andrés Ruiz estarán platicando sobre el libro. Y al final, de nuevo estaremos chateando y conversando en medio de este intento de mantener líneas de contacto con público y lectores. Daremos noticias además a lo largo del programa sobre cómo van funcionando las librerías y las librerías virtuales y libros de regalo y ofertas que vamos a dar. Recuérdelo, miércoles 8 de la noche, estamos en Desde el Fondo. Buenas noches. De Gabriel Zelaya, poeta español de la posguerra, me permito leerles La poesía es un arma cargada de futuro, poema dedicado a Guillermo Fernández, nuestro compañero y amigo. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte. Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas, que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser, en tanto somos, dar en sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos. Y calculo por eso, con técnica, que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta. A la vez que latido del unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo, con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos. Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras. Y vuelan. Son más que lo mentado. Son lo más necesario. Lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Queridas lectoras y lectores, estamos aquí Paco Taibo y yo con Valerio Manfredi para conversar con él. Este arqueólogo italiano que tiene muchísimas... Es un experto en el mundo antiguo. Nadie sabe más que él sobre eso. Tiene muchos... Él mismo ha dirigido muchas excavaciones. Así que de ahí se derivan muchos artículos, libros, ensayos, académicos, científicos y documentales para la televisión y el cine. Pero bueno, también es muy, muy conocido por sus obras de ficción. Sobre la Grecia Antigua, el mundo romano, que le han valido muchísimos lectores. Está la trilogía de Alexandros, La Última Legión, por decirles. Muchísimas obras que tiene en su haber. Y para el Fondo de Cultura Económica, tenemos de él el cuento El Complot contra los Escipiones en la colección Vientos del Pueblo, ilustrado por Alex Herrera. Y bueno, este libro se... Herrerías, perdón. Este libro, este cuento, se ubica en el siglo II a.C., cuando los escipiones estaban en control político y militar en esa época romana. Y bueno, sus ocultos enemigos tienen ahí un plan para derrocarlo. Es un relato que se traslada a la vía Apia, este legendario camino donde hay un cargamento de plomo y bueno, y dentro hay un valioso tesoro y unas claves para derrotar a los escipiones. Es una trama así súper interesante para nuestros lectores. Bienvenido, Valerio. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias, gracias. Me gustaría ser con vosotros porque me gusta más de hablar con las personas más que con una imagen electrónica. Valerio, el pasado es una forma de hablar del presente. ¿Cierto? Claro, porque el pasado vive en el momento en el cual estamos hablando del pasado, ¿no? Si no hablas del pasado, el pasado no existe. Pero si estamos aquí para hablar del pasado, significa que está viviendo. ¿No? Has estado, a partir de tus experiencias como arqueólogo e historiador, has estado continuamente yendo hacia varios momentos del pasado, pero hay algunos que te cautivan particularmente. Uno de los que te cautiva particularmente es la revisión de la Iliada y la Odisea. Los poemas homéricos son los pilares de la textualidad del occidente, ¿no? Es decir, que son obras que nos hacen pensar, que nos hacen tener un concepto muy importante, porque es el momento en el cual nace la literatura en el occidente. Es enorme. Mira, antes de los griegos, como lo conocemos, había el pueblo que se menciona en la Iliada y en la Odisea. Son los aqueos, son los miceneos, que a un dado momento se pierden completamente. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero yo pienso que la guerra de Troya ha sido la causa. Esta ha sido la causa de Troya. Pero mira, piensa, por ejemplo, a la Europa de las dos guerras mundiales. ¿Qué queda de la Europa después de las dos guerras mundiales? Hay una situación de desastre, hay una situación de decadencia, porque la guerra no resuelve algún problema. Siempre, al final, es una catástrofe. Había un complejo de poemas de más de 150.000 versos. Es enorme. Son 12 poemas, de lo cual no ha sobrevivido que Iliade y Odisea, porque son dos cabos de obra. Pero esto nos dice que con la desaparición de la civilización micénica, hay como una... nosotros en italiano la llamamos Medioevo. La novela cubre un espacio que la historia no cubre. Tú eres un historiador profesional, arqueólogo, científico, y de repente vas a la novela porque sientes la necesidad de rellenar los huecos que la historia no llena. ¿Cierto o falso? Es simplemente una diferente forma de comunicación. porque yo permaneco, ¿cómo es que dice? ¿Permanezco? Permanezco un arqueólogo... ¿Cómo se dice? ¿En italiano? ¿Parla italiano? No, digamos que yo continúo, no hay un pasaje a otra cosa, yo continúo. En los últimos ocho años he hecho siete expediciones arqueológicas en el Medio Oriente. ¿Cómo ves? Soy un arqueólico militante. ¡Militante! ¡Eh! Y habría que añadir habría que añadir que eres esquizofrénico porque de este lado eres arqueólogo militante y de este eres novelista militante. ¿Cierto o falso? No, las dos cosas pueden convivir perfectamente. Tú lo logras. Tú lo logras. Pero no todo el mundo lo logra. Los hijos. ¿Quién mejor que un arqueólogo para contarnos del mundo? Un mundo antiguo. Si es novelista, si no... Si no, pues no se aburre. O no. O no. No. Me gustaría... Aquí no lo tengo pero había un video donde soy al interior de una caverna con los instrumentos de la arqueología. Es fantástico, Paco. así como es fantástico de crear una otra realidad que es una invención túa, tuya. Este es un debate en el que ganaste seguro porque los hechos hablan por ti. Es fáctico, has demostrado. ¿Qué pasó con tus exploraciones en torno al Templo de Salomón? El misterioso trabajo de Valerio Massimo Manfredi persiguiendo el Templo de Salomón. No, el Templo de Salomón no existe más. Yo sé que no existe, pero alguna vez te propusieron que fueras a buscarlo como arqueólogo o por lo menos ese era el rumor que corría. No, esto es una arqueología a la Indiana Jones. No es de verdad arqueología. Es una fantasía. A mí me gusta muchísimo, pero sí, la arqueología es otra cosa. Algún día contaremos historias de cómo de repente los servicios secretos israelíes decían ¿qué hace aquí un italiano explorando? Cada vez que yo me reunía el grupo de amigos y colegas antes de comenzar, de empezar, siempre recibía un cuerpo de teléfono de un señor que no conozco, que sabe todo de mí, y yo no sé nada de él. me recuerdo una vez que me dice mira, yo conozco muy bien dónde vives, dónde estudian tus hijos y hijas, yo puedo entrar en tu casa cuando me gustan, etcétera, etcétera. es impresionante, ¿no? Sí. Y hay un porqué, hay un porqué, pero por el momento no puedo dirlo. Ok, capítulo ocho nos vemos en México, en cuanto podamos viajar, te vienes a las ferias en México. ¿Cómo va la pandemia en Verónica? Esperamos que este maldito virus corona se queda por un poco, porque está destruyendo todo, sobre todo la cultura, porque puedes imaginar, yo creo, me recuerdo algunos años atrás, que hablé en el Zócalo con más de dos mil personas, ¿verdad? Sí, sí, señor. Y firmaste mil libros. No, pero dentro de unos siete meses no, volveremos a tomar las calles, colega. Espera. Nos dio mucho gusto tenerte aquí, Valerio. Gracias por haberme invitado. Ahora que me doy cuenta que no es tan difícil, podemos hacerlo otra vez. Sí, claro que sí. Los invitamos justo a acercarse a la obra de Valerio Máximo de la Prédi. Me perdonen todos por mi castellano horrible, pero tengo de exercizar. Muy bien. Un abrazo, compañero. Peste negra. Ahora el mundo es una cosa vieja y cobarde, charlatana y putrefacta. Ante mis ojos solo hay hombres y mujeres aletargados. se acerca delfín. Es cierto, tan cierto como que todo va por un mal camino. Así lo cuenta Eustache de Champ, un poeta francés que sobrevivió a la peste negra del siglo XIV. Una erupción de púsulas que reventaban de pus en los cuerpos. les nacían a hembras y varones en las ingles o en los ovacos. Unas hinchazones que a veces alcanzaban a ser como una manzana común y otras como un huevo y otras menores y mayores otras y la buba seguía siendo signo certísimo de futura muerte. Así describía Bocacho a la calamidad que brotó de pronto en la edad media que aniquiló a la mitad de los pueblos de Europa. Y continúa el narrador. Llegado el año de 1348 llegó la mortífera peste que o por obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección. Bocacho habla del año de Dios y del pecado. de cuando la peste llegó como el fin de los tiempos el juicio final o una de las trampas hediondas de Satanás. Adquirió aquella peste mayor fuerza porque los enfermos la transmitían a los sanos al comunicar con ellos como el fuego a las cosas secas o empapadas que se le acercan. Y esto se agravó al extremo de que no sólo el hablar o tratar a los enfermos producía a los sanos enfermedad y comúnmente muerte sino que el tocar las ropas o cualquier objeto sobado por los enfermos transmitía la dolencia al tocante. Se buscan culpables se culpa a los judíos de la calamidad los incendian vivos y muertos se agitan con la danza macabra con el tambor de Satanás en su reyerta contra Dios otro se flagela los médicos se ponen máscaras con hierbas olorosos pero actúan en vano y así los describe Boccaccio ofician creyendo confortar al cerebro con tales aromas para combatir el aire fétido y cargado de los sedores de los cadáveres. Algunos decían que no había contra el mal medicina mejor que escapar de él y movidos por esta opinión no pensando sino en sí mismos muchos hombres y mujeres abandonaron su ciudad sus casas sus lugares sus parientes y sus cosas y buscaron el campo cual si la ira de Dios al castigar la iniquidad de los hombres con aquella peste no pudiera extenderse a cualquier parte. Petrarca el poeta perdió a su amada y la envolvió en un verso de mortaja sus ojos que canté amorosamente su cuerpo hermoso que adoré constante y que vivir me hiciera tan distante de mí mismo y huyendo de la gente. Aquí terminé mi amoroso canto seca la fuente está de mi alegría mi lida ya se convertí de en llanto. así cantaban los poetas que fueron testigos de una enfermedad envuelta hasta hoy en el sudario de la leyenda. queridas lectoras y lectores ya les hemos contado que a final de este año queremos sacar si todos los astros se alinean la popular novela gráfica y en estas queremos una selección muy rica y nutrida para los lectores lectores jóvenes o lectores de todas las generaciones interesados en el género de novela gráfica en la literatura ilustrada que nos parece un género mayor y por eso tenemos vamos a conversar Paco Taibo y yo con Horacio Altuna este historietista escritor argentino que bueno ha sido multiplemeado ha tenido un trabajo muy largo tiene la serie con Carlos Trillo vive en Barcelona y vamos a publicar Jodeley que es un me parece una novela gráfica fundamental porque retrata pues un problema que sigue siendo vigente que es el de los problemas raciales de Estados Unidos que desafortunadamente pues como vemos sigue entonces en este caso pues nos presenta uno de los episodios más violentos de la lucha racial que es este conflicto entre las bandas Creed y Blobs durante los ataques posteriores a Rodney King entonces bueno las pandillas ahí se dan cuenta que tienen un enemigo común que es la injusticia social que como vemos pues continúa entonces en este caso pues Horacio nos presenta cuatro historietas donde vandalismo lucha social conflictos se ponen en evidencia a través de la gráfica y las ilustraciones bienvenido Horacio nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí estar contigo aquí conectados bueno a mí también me da mucho gusto estar conectado en México que lo saben yo soy casi medio mexicano ya porque tengo un hijo y dos nietos y mi nuera en México así que un poco más mexicano soy a ver cuando nos la haces buena y haces una historieta mexicana Horacio cuando cuando yo tengo ya la haría lo único que a mi edad ya empiezo a producir con menos bueno empiezo a producir menos digamos pero nada es cuestión de conversarnos ya me gustaría así Jotelay fue un salto extraño en tu carrera estabas en una carrera muy clara produciendo materiales de ciencia ficción o sí de ciencia ficción sería la palabra muy ingeniosos y de repente te metes a una historia muy documental incluso periodística ¿por qué este salto de repente en tu carrera? bueno era un salto que yo ya no venía previendo digamos porque las historias que hice de ciencia ficción no eran era una realidad exasperada digamos era una ciencia ficción que volaba abajo era de un de una vida cotidiana dentro de pocos años porque no cambiaba demasiado todo lo que pasaba es más los problemas que yo contaba en las historias que hacía de ciencia ficción son casi de vida cotidiana hoy ¿no? así que me adelanté muy poco tiempo en mi ciencia ficción al futuro y es más creo que me quedé corto ¿no? entonces lo de lo de J.L.A. era una cosa que de alguna manera me me tocó y pensé que podría hacer algo al respecto alguna historia que tenga relación con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos yo siempre digo que en alguna vida anterior o posterior he sido o seré negro porque me gusta mucho de la cultura negra soy un fanático del jazz he leído a los autores negros y tengo una especie de sensibilidad muy racial con el tema y cuando surgió lo de la rebelión negra en Los Ángeles por la paliza y el posterior liberación de los policías que habían apalizado a Rodney King cuando veía yo todas las imágenes y empecé a ver lo que pasaba en Los Ángeles empecé inmediatamente a trabajar en el tema y lo hice relativamente en muy poco tiempo es más tenía un amigo en Los Ángeles que me enviaba todos los Los Ángeles Steins entonces yo de ahí sacaba las historias que después diccionaba y esa más o menos es la historia de y el salto ese estaba dentro mí yo no lo planeé de alguna manera yo creo que se venía forjando dentro mío un libro sobre violencia racial en Estados Unidos en estos momentos pareciera como que te llamamos hace tres semanas para hacerlo y este proyecto nació Horacio que yo recuerdo hace un año ¿no? cuando estábamos en pañales en cómo hacer la colección Popular Córdoba y hablamos con ti y dijimos vamos a hacer J.L.A. ahora resulta que pareciera que es el libro por encargo para el día de hoy y fue nuestro primer libro que pensamos ¿no? nuestra primera contratación para Popular Novela Gráfica sí a mí me alegró muchísimo porque es un libro que no ha sido publicado en otros sitios salvo en España y que prácticamente bueno ahora está descatalogado así que va a ser una primera edición casi mundial entonces el caso de hay una diferencia entre lo que yo narraba o lo que de los sucesos del 91 92 en Estados Unidos con lo que pasa ahora que en aquel entonces era una rebelión racial porque eran los negros que se unían inclusive bandas rivales en Los Ángeles indignados por lo que pasaba con su con la gente de su raza ahora en Estados Unidos el movimiento es mucho más transversal se ve muchísimo muchísimo felizmente muchísimos blancos que se están uniendo a ese tipo de lucha entonces eso es importante en ese sentido habría que hacer una segunda parte de Hot Delay que se llame Hot United States y que hable ya de lo que está pasando ahora con el ingrediente ya de una rebelión social porque esto va camino de eso sí aunque sorprende es impresionante la vigencia digamos de estas historias de vandalismo de lucha social de discriminación de la comunidad afroamericana entonces realmente pues es una coincidencia que salga ahora Hot Delay pero creo que por eso resulta un libro mucho más importante sí bueno ojalá que lo sea para el Fondo de Cultura también y para México que se lea bien pero ya te digo lo que da ganas ahora es hacer una segunda parte de Hot Delay pero ya con el escenario que sea todo el ámbito de Estados Unidos porque lo que está pasando ahora es mucho más transversal e interracial porque están todos los colectivos de distintas razas luchando por lo mismo entonces a mí me parece que eso es una cosa que bueno que habría que estudiarlo y habría que hacer algo sobre el tema ya ya hemos adquirido dos dos compromisos una que te vamos a embarcar para que hagas una historieta mexicana y otra para que pongas a nuestros días a el Estados Unidos caliente de la de la respuesta social contra el autoritarismo trumpiano este yo quisiera cerrar diciendo que como he dicho una y otra vez públicamente la novela gráfica es un género mayor y es un género literario y no quiero entrar en debate con los que dicen no es para adolescentes no esos son monitos que vean J.L. y luego hablamos en yo calculo que fines de año estaremos lanzando los cinco primeros ejemplares de la colección popular cómico popular novela gráfica este que es algo inusitado para el fondo que estaba anquilosado como editorial y no entendía la vigencia de estos géneros de literatura y de narrativa popular y además a un precio único que eso también nos va a dar mucho gusto poder llegar a muchos más lectores y que no sea la barrera de tener los libros ilustrados que tienen precios altos sino al contrario en nuestra colección popular por eso lo queremos incluir y por supuesto con la profundidad que tiene J.L. y que como dice Paco no son monitos o sea es realmente una novela muy potente con unas ilustraciones pues que ya descubrirán los lectores toda la fuerza que tienen ojalá ojalá que sea ojalá que sea sí yo lo que pienso es lo que decía Paco con respecto a la importancia de la novela gráfica y es que en los últimos años en los últimos 15-20 años se ha modificado totalmente el destinatario del cómic y ya no es un lector infanto-juvenil o adolescente que lee historias de aventuras sino que ha desembarcado además con una fuerza formidable sobre la mujer como autora y como destinataria de sus historias entonces todo lo que ha pasado en los últimos 15-20 años en el mundo de la novela gráfica es muy importante y ojalá que se siga dando y si yo puedo contribuir con mi trabajo a que sea una lectura adulta y comprometida ojalá ya me va a gustar eso y voy a estar muy reconocido en cuanto podamos viajar viajaremos y bueno y estaremos para el lanzamiento de popular popular novela gráfica en el fondo para toda américa latina ojalá que yo además espero poder ir después de fin de año si se puede viajar por supuesto para conocer a mi segundo nieto mexicano Paco que se llama que se llama ¿cómo se va a llamar? no sé cómo se va a llamar porque todavía no sabemos si va a ser niña o niña pero el primero se llama Leo y el segundo el segundo todavía no lo saben pero nos va a dar mucho gusto tenerte aquí podemos organizar aparte de que vengas a conocer a tu nieto que podamos presentar la novela y ojalá que podamos estar en vivo ojalá ojalá bueno les mando un abrazo grande grande muchas gracias un beso a Paloma ¿qué tal amigas y amigos? hoy vamos a conversar con Santiago Hernández quien es el director de la editorial Minerva una joven editorial que apuesta por la belleza de los libros apuesta por la belleza del lenguaje y por resignificar a los clásicos que a lo mejor los conocemos por algunos títulos en específico pero que también escribieron más y que dentro de esa escritura hubo cosas hubo experiencias que los formaron y que después veríamos reflejadas en los grandes títulos que todos conocemos algo así nos encontramos con Minerva Editorial Santi bienvenido ¿cómo estás? qué alegría estar cerca paliativo de la distancia el Zoom en esta ocasión comprobadísimo y bueno pues maravilloso hablar de libros ¿no? entonces pues bueno Minerva es una editorial muy joven llevamos poco más de un año conformados constituidos como se diga de la manera más formal navegando en una ahora está sucediendo algo maravilloso que es que antes era un mare magnum inmenso y si algo ha provocado la pandemia curiosamente es que se siente cerca la mayoría de los proyectos ¿no? yo creo que también el fondo ha fungido de manera muy interesante en esa tesitura ¿no? es decir nos hemos acercado mucho para escuchar con mucho mayor detenimiento qué es lo que está haciendo cada casa cada barco ¿no? hacia dónde está marcando su su ruta y pues bueno como mencionabas pues Minerva es un espacio que en este momento está enfocado en dos ¡eh! qué maravilla en dos aspectos en dos territorios que sería el ensayo con cierta lluvia como diría el gran Lichi y la gráfica ¿no? como un poco ese juego entre las entre las dos el ensayo raro porque pues es a través de los diarios de viaje ¿no? de los cuadernos de viaje que si Alfonso Reyes decía que el ensayo era como el centauro de la literatura justo yo creo que el diario de viajes permite la cartografía ¿no? ahorita que estamos viendo ese trabajo impecable de Beto como siempre pues son libros que traen un mapa ¿no? quizá para perderse con mucho mayor ahínco y es muy curioso porque en los diarios de viaje pues suceden muchas cosas ¿no? está el ensayo insisto está la narrativa hay veces en las que pues se ve novelado se escucha novelado lo que narran los autores en el caso de Shelley ese libro que mostrabas pues hay poesía hay citas a Percy Shelley y también hay momentos en los que la adrenalina del día o de la noche pues conjuga experimentos bastante peculiares de escritura ¿no? entonces aunque estamos leyendo a Mary Shelley no es Frankenstein aunque estamos leyendo a Montaigne no son los ensayos ¿no? entonces son territorios íntimos literalmente es un poco como lo que decía Piglia de la escritura automática del diario ¿no? donde no hay un proceso y un trabajo como el que sucede en la novela o insisto en los ensayos en los S's de Montaigne entonces es una manera de viajar cerca de autores pues celebrados como clásicos canónicos que forman parte de muchos cánones entonces en ese sentido creo que se empieza a dibujar una colección ¿por qué primero armar una editorial en no sé en el último año y medio una editorial que apuesta por la belleza de los libros cuando también hay un avance digamos hacia las plataformas y todo eso hay un rollo de querer la tipografía ¿no? de querer la tinta claro es yo creo que ahí se encuentran dos escenarios maravillosos que es bueno primero la tipografía es una si se podría decir que una bendición una maravilla que es una tipografía cortada por Gonzalo García Barcha la tipografía Enrico y de alguna manera nosotros pensamos la editorial como en dos bandas y se refleja muy bien la colección Ínsula y en la colección Lápiz es decir una colección pensada como decía Calazo como si fueran las cuentas de un collar es decir un territorio muy muy medido un territorio muy acotado a un espacio muy definido como lo son los diarios de viaje y luego inauguramos un espacio como Lápiz que es digamos un fanzine que tiene pues sí estaría estaría más cerca a un ejercicio como lo que representa Vientos del Pueblo es decir buscar que la lectura llegue a muchas más personas en un formato que pueda viajar con mucho mayor facilidad y en un formato que como creo que también lo está pidiendo mucha gente no en vano han crecido el número de lectores del fondo exponencialmente en un año sin embargo la apuesta ahí es a través de contenidos gráficos transmitir una idea o un pensamiento ahorita ya podemos conseguir en algunas librerías del fondo y sobre todo en la librería virtual que ya está haciendo también en videos gratuitos dentro de la Ciudad de México arriba de 500 pesos maravilloso ya está este libro las andanzas por Alemania Italia de Mary Shelley cuéntanos un poquito qué hay ahí qué sorpresas te encontraste y pues es maravilloso insisto porque no se trata de la prosa de Frankenstein sino se trata de una mujer viajera acompañante de un grupo en el que está su hijo que encuentra en el viaje una manera de reflexionar sobre ella misma y sobre la situación de Europa es decir se combina algo que puede ser muy ajeno y personal al mismo tiempo como la política hay momentos sumamente políticos del libro como la reflexión personal de narrar qué le pareció la comida o la merienda del día y conforme va avanzando lo que es maravilloso el diario de viaje y de la voz de Shelley en ese espacio como el diario ¿es una Shelley previa a Frankenstein o posterior? es lo último que escribió Shelley el diario y eso con eso justo esa pregunta es justo maravillosa y nos la nos la guardamos mucho y la atesoramos porque Shelley empieza a hablar de dolores de cabeza a lo largo del viaje que a la postre son el tumor que se la lleva del mundo ¿no? para terminar Santi ¿cuáles son los lectores para estos libros? muy rápidamente ¿y dónde podemos seguir el trabajo que está haciendo Minerva? cualquier persona que tenga la inquietud de pues sí en este momento de viajar sin la necesidad de salir de casa no me parece tampoco descabellado decirlo y afortunadamente el libro viaja a los libreros de todas las personas que lo quieran conseguir a través de la librería virtual del fondo e insisto y si ese si ese pedido se puede nutrir de muchas más editoriales independientes de muchas más propuestas aparte de que el envío se vuelve gratuito creo que uno es un poco como cuando se entra a un museo y sobre todo de arte contemporáneo ¿no? es decir se puede no sé si entender pero sí ver o sea acercar observar más bien qué es lo que se está diciendo en este momento y cómo ¿no? y sacar pues muchísimas lecturas a partir de ello y pues bueno las redes del editorial son sencillas arroba minerva guión bajo editorial tanto en twitter como en instagram y minerva editorial en facebook ¿no? ahorita estamos justo haciendo un ejercicio de acercamiento con muchísimas lectoras y lectores a través de nuestras redes sociales entonces pues por ahí es un espacio en el que estamos teniendo un intercambio muy sabroso y bueno pues este tipo de territorios como el que nos invitas pues ayudan muchísimo así que yo te agradezco mucho como siempre tu pues tu consejo la lectura que has hecho de nuestros libros pues es amigos pues muchísimas gracias gracias Santi gracias a Minerva ya saben acérquense a este libro ¿no? a las andanzas por Alemania e Italia de Mari Shelley que ya se puede conseguir en la librería virtual y sigan el trabajo de Minerva porque pues no solamente es este libro sino también está este y si además de conocer estos viajes esta cartografía esta especie de bisagras al universo de grandes escritores que ya hemos conocido o que estamos a punto de conocer pues si también les interesa todavía más esa parte del fetichismo del amor a los libros pues sigan a Minerva en sus redes sociales porque además tienen pues unas ediciones todavía más bonitas que estas más presumibles en el librero entonces pues muchísimas gracias Ante y muchísimas gracias a todos muchas gracias a ti Esra queridas lectoras y lectoras hoy Andrés Ruiz y yo queríamos hablarles de una próxima novedad de la colección popular el libro de Martín Reyes Baizade Hecker el hombre que quiso vender a México este libro ya está impreso pero se nos quedó atorado en la imprenta y no pudimos distribuirlo pero por lo mismo tenemos la certeza de que muy pronto estará en la librería virtual y también que estará en su versión electrónica entonces este se trata de una nueva edición de la biografía histórica de uno de los personajes de la historia de México un personaje bastante siniestro y muy poco conocido Jean-Baptiste Hecker este era un suizo que vino a México hizo mucha fortuna vino con su familia su hermano era médico y también hizo mucho dinero con esto pero él se convirtió en banquero y todo esto transcurrió en uno de los episodios más importantes o más relevantes de México del siglo XIX que es la segunda intervención francesa y el imperio de Maximiliano entonces el libro está contado como si se tratara de una novela histórica por lo tanto pues es una lectura muy ágil y pues nos va contando la vida de este personaje desde Hecker desde una perspectiva muy abierta que conecta la biografía ¿no? de este banquero prestamista con negocios turbios con la historia política científica económica de México así como también con episodios relevantes de la historia de la Francia del siglo XIX tales como la Comuna de París o el mandato de Napoleón III ¿no? Entonces hay que destacar que el autor ilustra con esta historia el nacimiento de la deuda externa y que este banquero fue uno de los que estuvo involucrado en los préstamos que dieron lugar nada más y nada menos que la intervención francesa en México entonces es una lectura muy panorámica que pone en el centro de la discusión escándalos políticos pero justamente para contarnos más de este personaje siniestro de Hecker y del autor Martín Reyes Baizade pues me acompaña aquí Andrés Ruiz Andrés Muy buenos días buenas noches a todos encantado de estar aquí de vuelta Bueno Martín Reyes Baizade es un hombre muy interesante un hombre que militó mucho tiempo en la izquierda incluso fue dirigente de la liga espartaco pero luego se convierte bueno y al mismo tiempo trabaja en una compañía privada en ICA en ingenieros civiles asociados era una gente que apreciaba mucho Bernardo Quintana que fue el director de ICA y fue el director Martín de Relaciones Públicas de esta gran empresa mexicana después fue funcionario también estuvo en la Secretaría fue subsecretario de Cultura es más fue el último subsecretario de Cultura antes de que se creara el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes un gran cartógrafo sus cartografías sobre todo la de Tamaulipas es muy relevante que se ha publicado prácticamente por todo el mundo porque fue una gente con eso siendo Martín abogado además y yo creo que eso que tú que tú pusiste en el centro hace un momento que es en esta biografía de Jean-Baptiste lo que lo que lo que está en la gran parábola que hace Martín de manera muy inteligente porque como tú dices es un libro de una lectura fascinante y muy muy ágil es decir es una biografía pero no nada más es una biografía hace está llena de contexto está llena de historia llena de de muchos matices y genera una parábola sobre lo que es lo que ha sido y lo que representa la deuda externa de los países en términos de la pérdida de soberanía en términos de la corrupción que se da detrás de esto y bueno Jean-Baptiste es un ejemplo de esto como bien tú decías él nace en Suiza y es decir cómo un suizo puede lograr que su deuda que sus bonos sean asumidos por el gobierno francés bueno lo puede hacer a partir de la corrupción pero bueno en fin el primer en llegar a México fue Louis que fue su su hermano él él fue era un cirujano oculista estudió medicina en París y después de la guerra de los pasteles él regresa a Europa y en 1835 vuelve a México al país con sus dos hermanos con Pierre y Jean-Baptiste este se engancha en una en una compañía la Montgomery una compañía de prestamistas que representaba los intereses de los ingleses en México esta compañía decide cerrar sus operaciones en México pero deja de quedar encargado de para liquidar sus negocios y ahí él crea su propia compañía que es la 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 casa Jekyll y Torre asociado con un con un español pero justamente en Montgomery y aquí es cuando él aprende todas las artimañas de las tranzas financieras es decir qué era qué era lo que lo que estaba en el centro de eso el endeudar prestarle a los gobiernos que en ese momento eran muy inestables y que necesitaban recursos frescos pero lo que entienden muy bien estos prestamistas es que eso es el gran negocio del préstamo con los gobiernos tienen unas ganancias muy jugosas impresionantes esta casa que él crea desde luego es prestamista pero también se dedica a la importación y la exportación de mercancías y tiene mucha mucho ascendente en puertos en puertos mexicanos como como Veracruz como Mazatlán como Tamaulipas y y otra cosa que hace esa compañía y es otra otra parábola que que lanza Martín Reyes Baizade en su libro es que es el antecedente genera la las las compañías deslizendadoras que son el antecedente de este de esta cosa tremenda que sucedió en el porfirismo pero en fin esta es es la historia de un gran corruptor es la historia de un de un hombre absolutamente fraudulento de un hombre que logró que fuera reconocida sus sus bonos la deuda del gobierno de México a partir de sobornar al al conde de Marni que era el hermanastro de Napoleón III y su secretario de finanzas es decir la corrupción de un lado y del otro de hecho cuando fusilan a Maximiliano él regresa a París prácticamente en bancarrota trata de chantajear a Napoleón III diciendo que va a dar a conocer este soborno que le hizo a su espero finalmente la comuna derroca a Napoleón III él trata de comprar un salvoconducto para salir de París pero lo detienen los comuneros lo encuentran lo detienen y como una paradoja como una justicia divina es fusilado tres días después en la rue de Puebla esa es una calle que ahora se llama Pirani que le pusieron ese nombre a los franceses porque cuando lograron llegar a Puebla entrar a Puebla en la segunda batalla de Puebla le llaman la rue de Puebla y ahí es fusilado justamente por todo lo que despreciaba yo solo quiero citar una frase de Justo Sierra que creo que describe a Reker de manera brillante él lo describe como una especie de cuervo siniestro que apareció en las ruinas de la reacción y de los imperios eso decía Justo Sierra de este personaje muy bien retratado por Martín Reyes Baizade y solo me queda decirles quédense en casa leyendo este libro de Martín Reyes ya que el hombre que quiso vender a México es una opción espléndida para ello y justamente pues queremos que todos los lectores tengan la oportunidad de leerlo entonces lo vamos a poner en lo que logramos que estén las librerías gratis a los lectores por tiempo limitado así que les invitamos a que se acerquen justamente esta obra de Martín Reyes Baizade Hecker el hombre que quiso vender a México gratis en línea por nuestra página y pues igualmente los invito a que se queden en Casa Leyenda que se acerquen